Bueno, con relación a este caso, los hechos se presentaron en el año 2020, el 1 de agosto. Nosotros, como Secretaría de las Mujeres, tuvimos esta información por las redes sociales. Efectivamente, este año, el 30 de marzo, la menor hace la respectiva denuncia a la Fiscalía General de la Nación y hemos estado en comunicación precisamente con el personal de la Fiscalía, quien nos ha informado que ya está la denuncia y que en estos momentos ya es competencia del ente competente. En este caso, la Fiscalía debe adelantar todo el proceso de inicio de la ruta que tiene que ver con envío a la red prestadora de salud, que tiene que ver con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque los hechos se presentaron fuera del hogar y además también se envía a medicina legal. Entonces, ya la Fiscalía es quien adelanta ese proceso y nosotros, como Secretaría de las Mujeres, lo que hacemos es, un poco con las instituciones competentes, hacerle seguimiento al respectivo caso.